Otra vez, la solidaridad emerge y se prueba como uno de los sentimientos humanos más necesarios. Se trata de una brigada de Texas en Granma que parte hasta las provincias de Occidente dañadas por el huracán Yang. En el lugar de su partida, fue abanderada por Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en el territorio, junto a otras autoridades políticas y gubernamentales de esta suroriental provincia. Hoy lo hacen ustedes, aguerridos trabajadores de Texas. Yo creo que hacerlo con dignidad, hacerlo con entrega, hacerlo en las circunstancias en que sean, es lo más importante y es lo que nosotros demandamos y es lo que espera el pueblo de Granma y el pueblo de Pinar del Río que se ha destrozado, espera de ustedes. Son linieros, empatadores, reparadores y personal de logística de Texas que saben del valor de la empatía ante situaciones extremas. Dicen que hay bastantes líneas caídas, bastantes postes en el piso. Vamos a brindar el mejor trabajo que podamos darle a ellos, esa alegría de volver a restablecer su servicio para que puedan comunicarse de una forma u otra. Sabemos la tristeza que hay en estos momentos. Hemos visto las noticias, las imágenes que hay en La Habana, son devastadoras, estando en Pinar del Río, en todos esos lugares. Y vamos aunque sea a brindarles nuestro pedacito de ayuda, a ver si con eso, si sabemos que con eso lo hacemos un poquito feliz, con eso estamos contentos nosotros. Los trabajadores de las comunicaciones, como cubanos de bien, una vez más acuden a juntar las manos y los esfuerzos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.